¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 10 de agosto de 2022. Comenzamos con la acción de Apple, que finalizó el día martes a $164,78 y una tendencia alcista, varios mínimos ascendentes en este papel, con objetivos en $166,25, $167,75 los máximos del día 8, por encima del cual se ubica $168,85. A la baja $163,05, $161,30 de las zonas de $159,50 mínimos al día 1 de este mes, con indicadores que por ahora no ofrecen pistas importantes, se mueven en torno a sus líneas medias y tan solo el oscilador estocástico brinda una señal bajista de mediana importancia. En tanto, Amazon finalizó el día martes a $137,75, una tendencia que se mantiene alcista en la general pero lateral desde los últimos días de la semana anterior, con soportes en $135,80, luego los mínimos del día 29 de julio en $132,65 y $130,55. Al alza $139,10, $141,55, $144,05 los máximos del día 8 de agosto. Los indicadores mantienen señales bajistas en RCI momento, el primero de ellos apuntando a su 50%, en tanto, el oscilador estocástico brinda una señal alcista que padece anticipar un movimiento favorable al papel en la sesión de la fecha. Google, en tanto, finalizó el día martes a $116,59, una tendencia que comienza a perfilarse a la baja luego del quiebre de esta línea de tendencia alcista que tuvo lugar en la apertura del día martes, tal lo cual ganó algunas posiciones, pero sin superar los máximos anteriores con objetivos en $117,55, $118,70 y $120,10 los máximos del día 8 de agosto. Los soportes $115,85, $114,90 y $113,70 con indicadores que presentan señales ligeramente bajistas en el momento de RCI, estocástico mantiene una señal alcista que padece entrar ya en zona de agotamiento, por lo que no tiene mucho para crecer de papel durante la sesión de la fecha. Finalmente, Tesla finalizó el día martes a $849,82, y una tendencia alcista, gráfico de una hora sostenida en esta línea de tendencia, en esa dirección, contra la cual se apoyó el precio en varias oportunidades, con objetivos en $862,60, $884,10 y $904,10. A la baja, $837,70, $823,20 y $809,25, media móvil exponencial de 200 períodos, con indicadores que presentan señales de divergencia entre el momento y la curva de precios, anticipando un movimiento favorable al papel en las próximas horas, saliendo de la zona de sobreventa y un oscilador estocástico con una vuelta importante, con una señal importante al alza, un Golden Cross que padece entrar a anticipar en conjunto un movimiento favorable a la acción, sobre todo al quiebre de $885. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana jueves. Gracias por ver el video.